¡Suscríbete al canal! Y bueno, lo hicimos pensando en ustedes, pues ha sido una escuela, pero primero que nada para mí, porque yo he aprendido mucho de ellos, mucho de ellos, ellos no lo saben, pero yo he aprendido mucho de ellos. Y bueno, pues que continúen con su charla, que está muy padre, hasta ahorita ni un tache tengo. Bueno, eso que dice Rayito, una escuela, la verdad es que sí es otra disciplina con Ray. Yo venía de un grupo de renombre, pero ahí era la disciplina un poco más relajada, llegaba uno tarde y nos esperaban, o llegaba uno, sí, 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 y no decía nada. En cambio, yo la primera vez que fui a ensayar con Ray, llegué a la oficina, subí y me lo encontré a él, pero, o sea, totalmente diferente, ¿no? O sea, de traje, de lentes y... Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, pásale. Fue el único que me dijo. Ya subí y, este, y fui a ensayar y nunca llegó al ensayo. Dije, ¿qué pasará? No, no ensayarás, era muy Shakira, la verdad, ¿no? Este, pues no, ensayamos los temas y todo eso. Pues sí me quedé así con esa impresión de él, ¿no? De así, ves a tu ídolo y pues lo que quieres ver, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué bueno? Pues no, ya está el segundo ensayo, llegó, y a ver si vamos a ensayar. Y, este, había unas frasecitas de la trompeta que no me salían. A ver, otra vez. Y ya medio se parecía, no, no, otra vez, y otra vez, y otra vez, y hasta que le salía y le gustaba a él. Dije, no, si está bien difícil. Eso. Luego llegaba, llegué a ese día al ensayo, pues dos o tres minutos, y ya estaban todos, ya estaban todos, todos, la gente del ensayo. Y al siguiente ensayo dije, voy a llegar temprano. Llegué a la hora y ya estaban todos. Llegué al tercer ensayo. Dije, ahora sí llego, quince minutos antes. Dije, no, ya estaban todos, o sea, es una disciplina, o sea, no, en serio, sí, yo cuando entré, era, la verdad sí me sorprendió. Y, bueno, más que nada, o sea, no te dice, Ray no te decía nada, pero llego que tú mismo te vas a, este, te da pena, ¿no? Porque llegas y están todos, igual a las salidas, este, uno estaba acostumbrado a salir, hubo una hora o dos después de la cita, y él no, dando la hora, se arranca el autobús. O sea, bueno, para mí es algo muy, muy padre, ¿no? Porque no estás acostumbrado a esa disciplina, te cuesta un poco de trabajo, la verdad que sí cuesta un poco de trabajo. Pero ya cuando te acostumbres, no, es algo padrísimo, o sea, la verdad es que sí es una escuela, rayito colombiano, en cuanto a disciplina, en cuanto a todos, y es muy padre. Ya, bueno, después ya conocí a Raya, es una, una gran persona, un, un, es un jefe estricto, pero como persona no, es un gran amigo, otra. Gracias. Otra cosa como, como amigo, la verdad es que sí. Fíjate que, este, ahorita que estaba diciendo, este, Martín, esto de lo de la disciplina, es que a veces llega, ¿no?, alguien así, y estás con otras ondas acá, y eso, y él ahorita ya lo ha visto, ¿no? Yo, antes que nada, les doy las gracias por esa paciencia que han tenido, ¿no? Yo tengo gente de verdad muy valiosa, y se los he dicho a ellos siempre, para mí los mejores músicos son los míos, para mí son los mejores músicos, porque están conmigo, toman mi bandera, y después se vuelve la, su bandera, yo también la tomo. Y ahora, yo más o menos, yo sé qué es lo que es un, ser un músico, ser soldadito, decimos nosotros, y también sé que es ser general, pero el soldado, yo sé lo que aspiran, lo que piensan, lo que quieren. Por eso es que a veces que digo, muchachos, a mí nada me, a mí nada me quitan, yo todo se los doy. Si a mí, no, no creas que si, si alguien lleva, ay, es que le quitó, que lo demandó, no, 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 si yo quiero, le doy, si no, no le doy, según como se lo merezca. Yo se lo di a una persona, y de ahí a lo mejor eso, eso fue malo, ¿no?, porque, de ahí se agarra un, ah, pues sí se puede, entonces, no, 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 no. Yo, yo, eso es, eso es una mística que yo he tenido, ¿eh?, tratar de ser justo, hasta donde se pueda, y digo, a mí no me, a mí no me, no me corresponde decir las cosas, dicen que lo que haga tu mano izquierda, que no lo sepa la derecha, ¿no?, pero ellos que lo están diciendo, me da mucho gusto oírlos, los veo contentos, de verdad, luego andamos ahí, vamos para acá, platicamos, me ajusto, yo soy el que me ajusto al carácter de ellos, trato de no faltarles al respeto, ¿no?, él les dice, ¿qué pasó, Martín?, así, pero esa es una cuestión, a Toño le digo, ¿qué pasó a mi Toño?, ¿qué pasó, Ray?, ¿cómo estamos?, a mi Chima, ¿qué pasó a mi Chima?, y hasta canciones les confongo, Chima, 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 ahí le decimos Chima porque vive en Chimalhuacán, pero ahí traigo a mi, a mi asistente, que en lugar de decirle Chima, yo creo que oye mal, le dice Chema, y ya le compuse ahí su canción, ¿no?, sí, te digo, tengo grandes amigos, este, ellos, yo creo que son el 90% de lo que nos corresponde a nosotros los terrícolas, ¿verdad?, porque todo es un 100% de Dios, fíjate que yo digo a veces, les he dicho, mira, si quieres hacer un negocio, haz a Dios tu socio, porque él va a poner el 99.99% y tú el otro .001% y todas las ganancias van a ser para ti, nos tenemos que levantar, como decía ahorita Fabián, decir, pues, soy un hombre triunfador porque me dedico a lo que me gusta, aparte de que ya estamos viviendo, ¿no?, que es el triunfo más grande, es lo que yo les digo a veces, el triunfo más grande es haber abierto los ojos el día de hoy, los demás son subsecuentes, que te saquen la lotería, que te recibas de abogado, que nazcan tus hijos, todos son subsecuentes al verdadero triunfo, haber abierto los ojos el día de hoy, y eso solamente se lo debemos a un poder superior, como cada quien lo conciba, y para mí es Dios, y ver a la gente, dicen, dar, si me esperé, me esperé recibir nada a cambio, hay ocasiones, yo me trueno los dedos para ciertas, ciertas, este, cosas que he impuesto aquí en el grupo, y digo, ay, en la torre, ¿cómo le voy a hacer ahora este fin de año?, sobre todo en fin de año, ¿no?, y Dios se manifiesta, él provee, y pum, cuando menos siento ya está, y ver a veces los rostros de mi gente, digo, ah, ver a hartísimo gusto, como cuando veía a mis hijos el 6 de enero, ¿no?, no importaba si yo me había endrogado, si ya había recibido la tanda de prima, y todo me lo gastaba en juguetes, ¿no?, los veía sobre su carita y veía los jugar y todo, así, cuando doy así el último, el último aguinaldo, porque yo les doy aguinaldo a mi gente, no manches, me siento bien contento, eso no lo pago con nada, te lo juro, no sé cuánto me gasto ahí, pero no lo pago con nada, no cuesta eso, eso cuesta más, es una satisfacción enorme, ¿no?, tantas cosas que ellos han colaborado, ¿no?, con sus ideas, Martín es una persona muy, yo lo, muy sabio, igual que Fabián, tengo gente muy sabia yo, ¿eh?, nomás que ellos no lo saben, que yo ya me di cuenta, ellos creen que yo estoy ignorante, pero no, ya me di cuenta que son muy sabios, la sabiduría no es conocimiento, no es inteligencia, son tres cosas que a veces yo lo veo de esta forma, ¿no?, una cosa es la inteligencia, otra cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría, la sabiduría decía por ahí, dice Diógenes, el cínico, era un filósofo de los griegos y decía que un día estaba con el rey de ahí, de su comarca y así, y ve ahí el tianguis, ¿no?, y estaban así parados y se quedan mirando así Diógenes y de repente se sonríe y le dice el rey, ¿de qué te ríes?, dice, de que hay tantas cosas que no necesito, dice, eso son cosillas que va uno aprendiendo en la vida. Tenemos una canción que en lo personal siento yo que es como un regalo para mí y para toda la agrupación, se llama Mi Manera, el gran Polanca y sus amigos Rayito Colombiano. Amén. Amén.